La textura es muy sencilla de una crema pastelera, que os animo a que la hagáis, porque de verdad que sale muy buena, la textura es muy buena. ¿Qué hacemos? Por una parte ponemos esta infusión, que lleva 150 mililitros de nata, 35% de grasa, eso es, si no entendéis esto mucho, cuando pone nata para cocinar es 35% de grasa y cuando pone nata para cocinar suele ser un 15. Está mucho mejor utilizar nata de 35, está mucho mejor. Para esto os aconsejo que utilicéis esto. Y esto lo vamos a poner a calidad. Es un procedimiento muy parecido al de unas natillas, por ejemplo. Unas natillas es una receta que seguro que tenéis vuestra receta de natillas o de un plan. Esa leche, si la infusionáis antes con azafrán, conseguís un sabor buenísimo. Vale, pues vamos comenzando esto. Y por otra parte vamos a poner las yemas de huevo, que son dos. Las vamos a poner en el borde. Las claras en este caso las desechamos para otra elaboración. Hoy no nos van a hacer falta, pero bueno, no es necesario luego que las tiréis. Seguro que se pueden utilizar para algo. Bueno, dos yemas. Esto lo voy a apagar. Aunque no lo veáis, está empezando aquí. Y en estas yemas vamos a mezclar con el almidón de maíz. El almidón de maíz, bueno, todo el mundo lo conocemos por esta marca. Prefiero el invento de 10 marcas, pero todo el mundo lo conocemos así, ¿no? Y le ponemos un poquito. Sería 10 gramos para esta cantidad. Vamos a mezclar. Lo traía pesado, pero se me ha quedado en la cocina de trastorno. Así que, bueno, esto es un día digamos aproximadamente. Lo mezclamos bien, ¿vale? Que se te salga bien. Bueno, pues si no lo veis, pues si no lo veis. Vamos a añadir el azúcar. También la podríamos haber añadido antes. Podríamos haber hecho la infusión ya con el azúcar, ¿vale? 50 gramos de azúcar. Bueno, esto ya depende de cuánto me guste el dulce. Yo creo que es suficiente, pero cada uno. Lo mezclamos bien. Queremos conseguir que el árbitro se deshaga aquí. Veis qué color tiene con el azúcar. A ver si lo podéis ver desde ahí. No sé si podéis. Igual lo voy a tirar. Me hagas un poco. No, tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Un poquito. Bueno. Bueno, de todas formas, las recetas que he puesto aquí, yo no me he inventado nada. Es decir, quiero decir, está todo pesado así. Si luego lo haces en casa, va a salir exactamente. Hay muchas veces que nos ponemos hacer recetas que hay en algún libro, y cuando la estabas dicen, esto no es lo que pone. No, 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 no lo he puesto, de verdad. Está todo pesado. Lo único es la maicena, que la he hecho un poquito así, pero creo que la cantidad está bien. Vale, entonces ahora, ¿qué hacemos? Tenemos las yemas de huevo mezcladas con la maicena y le vamos a añadir solamente un poquito, y muy poquito a poco de la leche infusionada con azúcar, porque si le añadimos mucho, mucha cantidad, el calor, el calor, el calor, las yemas, ya menos va a salir. Entonces, le añado muy poquito a poco. Le voy a poner aquí para mí. Y lo voy mezclando poco a poco. Es importante este paso. No añadíslo todo junto, sino, si nos quedará una tortilla. Poco a poco. Vale, entonces hemos conseguido que las dos partes, esta de aquí y esta de aquí tengan más o menos la misma temperatura, y una vez hemos conseguido esto, ya podemos añadir esta parte a aquí. Y no dejamos de ganover. Supongo que se habéis hecho laquillas alguna vez. Más o menos sabéis que este es el procedimiento. Si tenéis alguna duda o algo no me entendéis bien, podéis quitarme. Esto es una pena, la verdad, porque normalmente cuando doy curso, siempre me gusta que salga alguien a ayudarme. Y que os podéis ir acercando, pero bueno, no puede ser ahora. Me he cambiado unas cosas. Me he cambiado un poquito a poco. Me he cambiado un poquito a poco. Veamos que al principio tiene mucha espuma y cuando empiezo a perder la espuma es porque ya está secando. Empieza a hervir, no termine lo que hierva, aunque estén las yemas, porque no se va a cortar. Bueno, veis, más o menos, no sé si lo vais a ver tampoco ahora. Creo que no veo. ¿Sí? Bueno, pues es una crema miniscera. Se tiene una ropa muy potente a jajaján sin ser impasivo tampoco, porque una de las cosas que a mí no me gusta mucho es que cuando hay gente que no sabe realmente cómo, incluso cocineros que los he visto en la tele y el utilizar el jajaján, y no saben utilizarlo, entonces se pasan, echan muchísimo. Y, como todo, pues si te pasas, pues no, la catraña es muy invasivo, todos lo sabemos. Y acaban saliendo las cosas un poquito a hierro, ¿no? Así a... Por eso hay que saber utilizarlo. Bueno, pues ya tenemos la algema y la voy a poner en el plato hondo. Esto, cuando lo tengáis directamente, lo ponéis en el recipiente en el que lo queráis hervir después. En un plato, en un vasito, en una fuente, como queráis. Yo os voy a explicar cómo sentir este plato con unos frutos rojos. Este puede ser un alineo perfectamente. Bueno, pues ya está, lo dejamos aquí. Veis que se queda una pesquilla como si fueran latillas. Y esto normalmente pues hará costra. Y la mejor forma de que no haga costra es tapándolo a piel. Tapándolo a piel es... tapando... Tapando justo por la superficie de la algema. Porque si lo dejamos... Si lo dejamos por arriba, se ha lavado y se llenará de agua. Y si no lo tapamos, se hará en la costa. Entonces, lo que hago es taparlo a piel es... Esto, la idea es que lo dejéis hasta que se enfríe. Hoy no nos dada tiempo, pero bueno. Lo vamos a montar igual. Como de todas formas no lo podemos probar. Si lo tapas fuera, se ríe que se enfríe. Ah, muy claro, ¿verdad que sí? Eso sí. Bueno, ya sé que pasa un gato o algo. Bueno, pues esta, la primera vez que la vamos a dejar ahí. La primera, la última. La primera, la segunda. La segunda. La segunda. Gracias por ver el video.